Se ha trabajado como gobernación con todos los municipios de Santa Cruz para que se tenga un plan de contingencia, de atención al turista. Se ha preparado durante todo este tiempo en capacitaciones desde la casera del mercado hasta las cámaras hoteleras de todos los municipios para que puedan darle un recibimiento a todos los visitantes que lleguen tanto a la Chiquitanía como a los Valles Cruceños, al Chaco, porque también tenemos una diversidad grande de atractivos turísticos en todo el departamento de Santa Cruz. Entonces es la oportunidad de poder salir y conocer, aparte de obviamente asistir como corresponde a la iglesia de nuestra fe, a la cual nosotros cada uno nos debemos, pero lo importante también es el esparcimiento y conocer los atractivos turísticos y apoyar a la población que vive en provincia. La de si van a realizar viajes largos, llevar un acompañante para poder evitar el cansancio dentro del vehículo y cumplir todas las recomendaciones de tránsito para evitar cualquier inconveniente a la hora de su viaje. Cumpliendo con todas estas recomendaciones, consideramos que el usuario vial va a llegar hacia su destino sin mayores inconvenientes. Gracias por ver el video.